El alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, informó que ya se analiza la venta de un terreno por 13 millones de pesos para poder contar con un fondo de contingencia en el municipio. Durante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada este sábado y tras la preocupación que externaron los regidores por la afectación económica que se tendrá por la pandemia, el presidente municipal dijo que se tienen que analizar diversas alternativas tanto para apoyar a la población como para garantizar la operatividad de la comuna paseña. Subrayó que se vienen días muy duros y difíciles para el municipio de La Paz por la crisis económica que provocará la contingencia epidemiológica. Destacó que el gobierno federal planea dispersar recursos en apoyo a los estados y municipios. Además, el gobernador Carlos Mendoza Dáviz, como presidente de la Conferencia de Gobernadores, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador un anticipo de las participaciones federales. Sin embargo, insistió en que se tienen que analizar otras alternativas toda vez que se prevé que la contingencia dure más de 60 días, de manera que sí tendrán problemas financieros para la operación de las áreas estratégicas y para garantizar los servicios públicos. Precisó que sí le tocará al Cabildo tomar algunas decisiones y puso en la mesa la posibilidad de la venta de un terreno para poder contar con los recursos para la implementación de un plan de contingencia que permita apoyar con alimentos a las personas de escasos recursos, así como que para que Protección Civil, Policía Municipal y Servicios Públicos cuenten con equipamiento básico. El día de ayer platicaba con la síndica municipal y le pedía la información sobre este predio que quiere comprar una empresa en el desarrollo al mar residencial para que podamos discutir si este recurso, que ya tiene un avalúo del orden de los 13 millones de pesos, podemos considerarlo como parte de este fondo de contingencia, sobre todo para atender los dos problemas de corto que vamos a tener, que es un problema de alimentación de las familias de escasos recursos y algún equipamiento médico básico para las áreas de Protección Civil, Policía y Servicios Públicos. Para CPS Noticias, Elvira Vargas.